Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas y otras a tus intereses o lo que escucho. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de documentos, viviendo en chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las acuerdas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.